Estamos reclamando, como todos los años sucede, refuerzos para el hospital en esta temporada de verano. Bueno, la situación es ampliamente conocida, que somos el único hospital regional, no hay clínicas privadas y obviamente la población con los turistas aumenta muchísimo en la temporada de verano y se ve desbordada, a veces la atención del hospital, por eso, como todos los años hacemos, desde ahora el 22 de noviembre presentamos una nota desde UTS para pedir este recurso humano, hicimos un relevamiento de cuáles eran las necesidades puntuales y más urgentes y bueno, de ese petitorio que pedimos hemos tenido una respuesta muy parcial, se han nombrado poquitos cargos, sobre todo en el sector de enfermería, lo cual es bueno, pero no es lo que pedimos ni es lo que necesitamos, necesitamos más personal, más médicos de guardia, administrativos, bueno, enfermeros que alguna respuesta han dado, técnicos de laboratorio, personal para radiología, para ecografía, bueno, son servicios básicos que en temporada no se cubren porque los mismos trabajadores del hospital también salimos de licencia o de ocasiones y bueno, van quedando huecos, baches y esos baches son los que reclamamos que se cubran. Además hay otros reclamos, a nivel gremial, a nivel incremento salarial. Sí, ahora en este momento el reclamo principal es el de recursos humanos, es el de recursos humanos porque queremos brindar una buena atención y sabemos que con lo que somos no nos alcanza, por eso estamos haciendo este petitorio. Y bueno, después está el reclamo de recomposición salarial, pero que son importantes, ¿no? ¿Vienen detrás de este? Vienen detrás de este. Nosotros básicamente necesitamos personas, gente que trabaje, médicos, enfermeros, bioquímicos, radiólogos, administrativos. ¿Es complicada la situación del Valle de Calamuchita en general? Sí, creo que la centralización en un solo lugar de atención hace que se recargue sobre ese lugar toda la atención no solamente de la población del Valle, sino del turismo que llega ahora en temporada, de que la población se duplica o se triplica. Y nosotros seguimos siendo los mismos, hemos logrado cosas buenas, pero siempre siento que no llegamos a cubrir realmente con la necesidad de médicos, de enfermería, a veces vemos a los compañeros sobrecargados, agotados, nos cubrimos vacaciones entre nosotros, sale uno pero el otro tiene que cubrir las vacaciones del que sale y realmente termina siendo muy desgastante para todos. Y la verdad es que todos tenemos ganas de trabajar bien, de atender bien a la gente, de atenderla en tiempo y forma y con una calidad de atención que a veces el exceso de trabajo no te permite. ¿Hay apoyo de la gente? Sí, hay apoyo de la gente siempre porque la gente sabe que es el único lugar donde va y que hacemos lo que podemos y, bueno, lamentablemente no hay tanto apoyo desde el gobierno y eso es lo que nos hace visibilizarnos porque cuando intentamos hacer el diálogo de puertas adentro ellos nos niegan todo y, bueno, acá estamos tratando de que la población nos acompañe. ¿Cuál es la idea del petitorio? ¿Cuándo lo van a elevar al Ministerio? La idea es elevarlo la semana próxima, vamos a ver si estamos hoy, ahora a la mañana, a la tardecita nuevamente y tal vez mañana a la mañana y el martes, ¿no? Se había pautado para miércoles o jueves estar yendo al Ministerio y presentar los papeles. ¿Hay algún otro lugar, en otra localidad como Villa General Belgrano donde poder sumarse? En Villa General Belgrano voy a tener yo algunos formularios para firmar, no hemos puesto ninguna jornada pero podemos charlar tal vez de hacer una jornada allá en la villa también para que la población de la villa nos colabore un poco. ¿La problemática es general? ¿Toda la provincia está en cierta manera con deficiencias? Sí, sí, el problema es generalizado, hospitales de la capital, del interior, siempre, bueno, se está reclamando por recursos humanos. Nosotros, por ejemplo, reconocemos que el crecimiento del hospital en los edilicios es muy bueno, se van incorporando cosas, lo cual, bueno, también permite ir mejorando poco a poco. Muchas de esas cosas mejoran con aporte de la propia población a la cooperativa, bueno, o sea que hay un, ya la población está colaborando con el hospital, necesitamos respuesta del gobierno en recursos humanos porque si vos inauguras, por ejemplo, la sala de odontología, que se amplió pero no nombrado odontólogo, la atención sigue siendo, o sea, sigue teniendo un techo. Si traes un ecógrafo súper moderno que te permite hacer todo tipo de ecografía, lo cual está excelente, pero hay una sola ecografista y cuando sale de vacaciones no se la cubre, también tenés un techo ahí. Entonces, nosotros vemos esa mejora y la valoramos y la reconocemos, pero el hospital no es solamente la cáscara o la estructura, sino hay que nombrar recursos humanos para que lo haga funcionar y lo motorice.